¿Qué tal compañeros, amigos, seguidores de Alas Cortadas? Muchas gracias. A nombre de René Ulibar y una servidora, Paulina Subillaga, les damos la más cordial bienvenida a este, su canal. Bueno, pues ya aquí estamos otra vez desmenuzando esta nota de este medio que se llama A21. La estamos desmenuzando porque vemos muchas anomalías. Vemos esta nota bastante tendenciosa. ¿Qué hay detrás de esta nota? Necesitamos difundir entre todos los compañeros. Ahora sí que la verdad, la verdad del tema de la cooperativa de Mexicana. Necesitamos ahora sí que difundir, difundir entre todos los interesados, como nos lo han dicho de parte del INAIS. Si quieren recuperar una aviación en México, bueno, pues hay que enterarse, queridos compañeros, amigos. No nos podemos hacer que la Virgen nos habla y cerrar los ojos, cerrar la boca, cerrar los oídos y no escuchar, no ver, no hablar. O sea, si necesitamos que se nos haga justicia a los trabajadores de Mexicana de Aviación, pues necesitamos participar. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, ¿qué onda con estas notas tendenciosas? ¿Eh? Bueno, pues, A21 ahora hace dos días puso la nota, dice, reinician diálogo para hacer cooperativa de Mexicana de Aviación. Y hoy, hoy 19 de febrero, pues ponen la nota de lee más acerca de Mexicana de Aviación. Entonces, uno le da clic a lee más o entérate más y resulta que es una nota de hace dos días. Pero bueno, para que vean cómo es de tendenciosa la cosa. Bueno, pues, estábamos viendo el segundo párrafo que la verdad es que se me hace así como que muy interesante para poder desmenuzar. Miren, dice, esta es la sexta sesión. Y no, compañeros, ya llevamos ocho sesiones con el INAES, el Instituto Nacional de la Economía Social. Y bueno, dice, esta sesión en la que empleados de la exinta aerolínea buscan dar continuidad a este proyecto iniciado el año pasado. Yo creo que este medio, este medio no sabe, no sabe que Mexicana de Aviación aún no ha quebrado. Y es una pena porque este no es periodismo serio, ¿eh? Mucho ojo, durante la junta explicaron las líneas de acción que se tienen consideradas para el desarrollo del modelo de negocio que llevaría la compañía. Es tendenciosa esta nota, queridos compañeros, porque ahorita les voy a poner un audio en donde muchos compañeros, como ustedes ya saben, no se habían enterado, no están enterados, ¿sí? Y ahora resulta que dicen que se están tomando las líneas de acción consideradas para el desarrollo del modelo de negocio. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya dijimos en el video pasado que es una asesoría para un grupo que quiere hacer una cooperativa. O sea, no son todos los compañeros. No se nos ha dicho más que unas cuantas cositas a qué es una cooperativa, cómo puede funcionar una cooperativa, la historia de la cooperativa en varias partes del mundo, ¿sí? Apenas ahorita es un taller, hicimos una especie de, pues, de un sueño, una ilusión que cada equipo tenía, ¿sí? Para hacer una cooperativa, un modelo, pero es de ensueño, es una ilusión. O sea, no hay nada, no hay nada de acción, de lineamientos, ni nada por el estilo, compañeros. Es una pena que ya estén hasta sacando notas en donde están diciendo el objetivo. ¿Cuál objetivo? Dice, el objetivo es liquidar a los colaboradores afectados por la suspensión de operaciones de mexicana de aviación. O sea, esto es grave porque, a ver, no se nos ha dicho nada, el gobierno no ha dicho nada de liquidar, nada de nada. Y les voy a poner el audio en donde el funcionario está diciendo precisamente esto, ¿sí? De sus palabras está, no de las mías. Y es una pena de esta nota que todavía hay compañeros que la difunden por ignorancia, queridos compañeros. Es una pena. Y todavía que medios de comunicación les paguen. A ver, dice, y hacer pago de pensiones. ¿Cuáles pensiones? Bueno, pues, miren, le pusieron un nombre, le pusieron un nombre a esta cooperativa. Y ese nombre se llama Sociedad Cooperativa Mexicana de Aviación. Podría ser otro nombre. Podría ser Corp Mexicana de Aviación o Corp Mexicana. Bueno, pues, yo ahorita lo que estoy viendo es que se llama Sociedad Cooperativa Mexicana de Aviación. Ese es el nombre. Este día se hizo el taller número dos, que es una, realmente una asesoría, ¿sí? Desarrollo de la idea de negocio principal. Pero nada más es eso. Nada más es muy sencillo. En cada decisión se dedicó al transporte de pasajeros. Inició como correo en el año 2020, pero no hay ni qué buscarle nada. Tenemos un nombre todavía que existe. Tenemos activos, tenemos todo. Si lo hubiera realmente nos quiera apoyar, pues, que no haga directamente, que no haga con mucha fuerza. Creo que la tiene, a menos de que quieras, igual, con el tiempo, después de casi 11 años, la de un año, veo muy poca posibilidad de todo esto. Además, están hablando de un taller que va a durar de 6 a 11 meses. Y ahorita, o sea, realmente, creo que el gobierno, la SCT, no está ni presente. Entonces, ¿qué interés hay? O sea, no podemos más con nuestro tiempo. Nosotros estamos muy dormidos de todo lo que pasó. Realmente muchos estamos haciendo estas cosas, que hicimos, pero muchos no lo hicieron. Entonces, si esto va realmente a trascender, hagámoslo firmemente y en el tiempo más corto. Hay necesidades aéreas en este país. Hay aviación de juguete, aviación de papel, ¿verdad? El único mismo tomó una pastel y uno lo aprovechó y nosotros lo dejamos. Bueno, se nos lo quitamos. Entonces, es bien fácil, es bien sencillo. No hay que hacer tanto rollo. Sencillamente, aunque acabamos lo que hace falta el servicio, transporte aéreo. De primera, es lo que le está faltando al país. Pues, si realmente voy a estar en este foro, pues, piden que hagan cosas más sencillas, más sensatas. Porque yo ya con el tiempo y que siga pasando, perdón, pero por favor, perdón. Una parte del gobierno lo puede hacer. Nosotros tenemos los instrumentos que tenemos y los que ponemos con buena disposición. Y los compañeros y compañeras que empleamos de la vez pasada, pues, por lo menos sabrán que con lo que tenemos, nosotros estamos aportando en esta parte. Y claro que nos encantaría hacer más, pero al menos, pues, lo que tenemos es esto. Y aquí estamos y no nos hemos rajado y aquí estamos. Espero de corazón que se sume la mayor cantidad de gente y eventualmente que confíen en que así será. Se los voy a pasar tal cual sus comentarios a la SCT. Y eventualmente, pues, también lo comentaré. Si llega un momento donde este foro, pues, es de escuchar esos comentarios, pues, a lo mejor ya no tendría mucho sentido esto, sino pasar directamente a darle a la solución que ustedes están buscando. Esta es la solución que nos instruyeron, en la que conocemos. Efectivamente, yo no he volado un avión y de hecho lo he comentado. Cuando me subo un avión, me hace un hoyo en la panza. Pero tenemos estudios de doctorado y dos maestrías en dirección y fundación y formación de empresas. Y en ese sentido, ponemos eso a su disposición y queremos colaborar. Pues, muchas gracias. Fidel.